Casi todas las personas negamos este fantasma y es el fantasma de la pereza. Este es súper silencioso, es un enemigo muy silencioso porque casi siempre la pereza se justifica muy fácilmente desde la mente. Es muy fácil. Nuestra naturaleza humana justifica mentiras que parecen verdades. ¿Y qué sería pereza? Descansar cuando no se está cansado. Descansar cuando no se merece el descanso. Descansar cuando no es el momento adecuado. Descansar cuando no es el momento para tener ese espacio de relajación. Es muy, muy, pero muy común ese fantasma. Ahora, ¿cómo lo puedo evitar? ¿Cómo lo puedo contrarrestar? Hay principios muy claros y es que cuando yo estoy, digamos, quiero descansar o cuando yo quiero posiblemente relajarme, lo que la gente no sabe es que el cansancio se quita con energía. Ahora, con otra actividad. Por ejemplo, si estás muy cargado, muy cargado o muy cansado, una buena salida a correr te activa la energía. Ahora, pero si yo estoy cansado y yo me acuesto a dormir, pero lo que hago es darle mucha más pereza. Y eso es un ejercicio muy difícil de hackear la mente. Porque cuando nosotros tenemos pereza, lo que hacemos es hacer pereza. Y el juego es, si tengo pereza, hacer movimiento, tener energía, crear energía. Y es muy, muy importante ganarle a nuestra mente con respecto a este fantasma. Porque la pereza nos lleva a, definitivamente, lo sabemos muchísimo, a aplazar nuestras acciones, a evitar lo que tenemos que hacer, a postergar actividades de alto valor. Y eso nos lleva, pues, claramente a no tener los resultados que queremos.